Gracias, gracias por continuar con nosotros aquí en El Mundo Según Trump. Ahora nos toca hablar del uso de las redes sociales y sus implicaciones políticas. ¿Qué hicieron los rusos durante las campañas del 2016 en Estados Unidos? Durante las audiencias de las tres grandes empresas de redes sociales surgió más información. La injerencia rusa en las elecciones del 2016 y su gran capacidad de penetración y cómo buscaron influenciar la opinión pública. Para platicar de esto nos acompaña de nuevo Javier Murillo, el socio fundador de Metrix. Javier, muchísimas gracias. Oye, fascinate en la información que suena. O sea, qué bueno que están haciendo estas audiencias porque está empujando a estas empresas Facebook, Twitter y Google, ¿verdad? Google. Google. A tener que presentar esta información ante el Senado de Estados Unidos y hacia cierto punto reconocer que, pues sí, fue mucho más fuerte, más importante la influencia que tuvieron estos, que tuvieron estos, pues esta estrategia Rusia. Fíjate que es muy interesante cómo fue cambiando incluso el discurso de Mark Zuckerberg, que es el más evidente de todos los que se están presentando en el Senado. Empieza diciendo no pasó nada, no hubo intervención. Eso fue en el 2016. Fue en el 2016. Y hoy ya está diciendo sacan cifras, que es muy complejo aún así sacar las cifras porque tienen que investigar, hacer una investigación a profundidad en sus sistemas. Sí. Pero ya nos empezaron a dar información y números, que es lo más interesante. Mira, yo quiero presentarte una opinión que se publicó por RT, por este portal de noticias o agencia de noticias, no sé exactamente cómo llamarlo, de RT, en donde critican algunas columnas que se publicaron, no solamente en el Universal, de hecho, critican una columna, no sé si tenemos este video de RT, donde critican una columna que fue publicada por un compañero aquí en Financiero. Hablando sobre la posibilidad de la injerencia a Rusia en México, y hace una mención de un memorándum que menciona aquí en el compañero Tejada, en donde el INE ya expresa preocupación por posible injerencia a Rusia. Escuchemos un poquito de esta, ahí está la columna de Fernando. Vamos a escuchar un poquito de esta, esta, esta video, videoopuñón, ¿no? No es que no haya terminado de entender la política rusa, es que ni siquiera ha empezado a entenderla. Pero siga, por favor, que no quiero interrumpirlo desde tan temprano. La nostalgia de Putin por el imperio stalinista es uno de los factores que explican que Rusia haya adoptado la desestabilización de las democracias. A ver, la última vez que las democracias occidentales se desestabilizaron gravemente fue cuando Hitler llegó al poder, lo que acabó con Rusia por aquel entonces Unión Soviética. Aquí estamos viendo parte de esta, de esta videocolumna, ojalá que siga corriendo, porque ella hace mención de algunas cosas muy interesantes. Cuando Fernando dice que hubo injerencia Rusia en Estados Unidos, en Brexit, en Cataluña, en Francia, y creo que habla de Finlandia, y ella dice, ¿cómo que Finlandia? Ni siquiera nosotros sabíamos que habíamos hecho eso en Finlandia. Entonces, a mí lo que me pareció curioso es que nunca dice, ahí está, en Ucrania, y escuchen lo que dice ella. Los hackers son tan discretos que ni siquiera en RT estamos al tanto de sus maniobras. Pero gracias por ponernos al día. Estados Unidos no pudo prevenir el asalto, y hoy mismo está en curso. Aquí es lo que parece interesante, ¿no? Que ella literalmente dice que... Claro, está en curso porque tienen un año investigando, y probablemente llegan a dos, o tres, o cinco, porque no han encontrado nada. Porque ella, aquí está lo del INE, miren. En San Petersburgo se realiza el mayor número de accesos al sitio votoextranjero.mx. Bueno, en realidad, quien afirmó eso no fue la INE, sino un colega suyo del diario El Universal, que citó fuentes anónimas y no aportó ni eso. A ver, este memorándum sí existe, ¿verdad? Sí. Y además, creo que tenemos un mapa, hay una imagen de qué es lo que está viendo el INE. Tú sabes de este memorándum, y no sé si nos pueden enseñar el mapa, de cómo se fue identificando influencia rusa en el portal de voto en el extranjero. A ver, hoy no se puede, la tecnología no se puede engañar, todo deja rastro. Sí. Entonces, no sabemos qué sucede, pero lo que sí vemos es que hay actividad de usuarios en Rusia entrando a portales en México, sobre todo al portal de votoextranjero.mx. Ahí está, ahí está esa imagen. No sabemos para qué. La información que surge de estas audiencias es que desde hace dos años, 126 millones de estadounidenses, 126 millones, fueron expuestos a contenido político intervenido por agencias rusas, fake news. Hasta ahora se han identificado 80 mil posts rusos con mensajes claves, sociales y políticos que se publicaron antes y después de las elecciones. Facebook tuvo que desactivar 170 cuentas de Instagram con más de 120 posteos con fake news. Entre junio del 2015 y mayo del 2017, Facebook recibió más de 100 mil, solamente 100 mil dólares. 150 mil dólares más o menos, es lo que dice Facebook. Sí, pero era para pagar anuncios en 470 cuentas. Con eso ya pudieron influenciar las elecciones. A ver, es que esto es hacking social, es la nueva época de la Guerra Fría. Sí. Cuando se posiciona un tema que es importante para la audiencia, y ahí es donde está lo interesante, ¿qué movilizaron? Movilizaron el odio. Movilizar el odio no solo es un post lo que hace o un artículo pagado. Lo que moviliza el odio son las personas que odian. Movilizan opinión también. Exactamente. Entonces, si a mí me interesa ese contenido, yo lo voy a compartir con los usuarios que me siguen o que son mis amigos. Sí. Y ahí es donde empezó toda la viralización. Mira, no sé si podemos ver algunas imágenes de alguna de la información que surge de esto por Twitter, en donde literalmente parecería que son un grupo o una asociación civil. A ver, estas imágenes que tenemos, en donde literalmente ponen la imagen de Jesucristo. Exactamente. Creen en Jesucristo, no pueden votar por Hillary, ponen una imagen en contra de los migrantes, ponen unas imágenes que a mí me pareció fascinante y fue de lo que surgió de estas audiencias. Mira, este está Satan, es un meme, pues. Sí. If I win Clinton, si yo gano, gana Clinton. Y Jesús dice, no si yo puedo detener esto, enseñemos. Entonces, imagínate toda esa parte de esas personas que son sumamente religiosas en Estados Unidos. Aquí lo que hacen es tratar de movilizar a Bernie, pero también a la gente que cree en Bernie. Y entonces, y aquí tenemos, vinculándolo con un musulmán. Este grupo, este Twitter, lo crean hackers rusos. Un último comentario porque se nos está acabando el tiempo. Y aquí movilizan gente para que proteste. Se movilizaron cada lado, los que estaban a favor de proteger los derechos de los negros, en contra de los que estaban protestando, en contra de estas movilizaciones de los afroamericanos. Entonces, un último comentario. Esto no se puede detener, ¿verdad? Esto no se puede detener. E incluso yo lo que recomiendo es que los partidos políticos, los políticos, el INE, se preparen para esto. Sí. No tiene que venir de Rusia, no tiene que venir de China. No, es que es la cosa. Puede venir de adentro. Esto es ingeniería social, es hacking social. Y aquí lo importante es que estemos preparados para eso. Tenemos que estar preparados para eso. Javier, muchísimas gracias. Oye, ¿te quedas conmigo para ver las trompadas de hoy que tienen que ver con las acusaciones de Manford? Manford, sí. Y Fox News. Vamos a verlos. Gracias. Apparently, Papadopoulos tried to lie about this interaction to the FBI. Papadopoulos said falsely he learned that information prior to joining the campaign, but, in fact, the professor only took interest in Papadopoulos because of his status with the campaign. Of course he did. You think he was interested in you because of your personality? Or maybe it's just fun saying your name in a Russian accent. Mr. Bubba-dubble-lue. Please, let's have breakfast, Mr. Bubba-dubble-lue. You can have the Papa-wafel-lue. Of course, now that man of work has been charged. Trump and his team are trying to distance themselves from him. But during the campaign, Trump and his aides went out of their way repeatedly to emphasize how important Manafort was to their operations. Paul Manafort has done an amazing job. He's here someplace. Where's Paul? Paul Manafort. Oh, good. You made it. Oh, good. You made it. Where were you? I don't know. I don't know. I was doing some Russia stuff. It went not on your... Oye, Javier, de nuevo, gracias. Gracias por acompañarnos. Tienes que regresar porque este tema da para mucho. Y muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos esta noche aquí en el mundo según Trump. Nos vemos el martes a las 10 de la noche aquí por el financiero Bloomberg. Muy buenas noches.